Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. No lo veo tan alternativo el equipo, porque Hugo Funes Mori, Hugo Mesa, empiezas a mirar la línea de los cuatro y goleros, solo el lateral derecho. Creo que hay cuatro cambios con respecto a lo que lo hacen habitualmente. Pero bueno, tienen muy buen equipo y nos deja una sensación de tristeza, porque hoy queríamos lograr un resultado positivo para poder ya estar en zona de clasificación. La verdad que recibí un gol muy temprano, en la primera jugada, pelota quieta nuevamente, que es mérito de ellos, sí, pero también creo que hay un error nuestro de concentración. Y a partir de ahí, como que ellos empezaron a dominar, nos costó en los primeros 15 o 20 minutos. Después mejoramos, llevamos el partido hasta el segundo gol y creo que el segundo gol fue letal, porque ya ahí estábamos lejos en el resultado y la verdad que no se veía. Creo que perdimos, nos ganaron en forma merecida. El equipo quiso, pero la verdad que nos superaron y creo que el resultado, no sé si de tres goles, pero es justo que hayan ganado. Adelante, Daniel Velasco, por favor. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tanto sientes que haya pesado la ausencia de Juan Bruneta? En sensaciones, me parece que faltó mucho justo esta sensación de peligro en el arco de rayados. No sé si tú así lo percibas y qué tanto sientes que haya faltado, Bruneta. Sí, ni hablar que es un jugador importante, ¿no? Muy importante. Yo creo que también empezamos a buscar, bueno, los por qué y estaríamos buscando excusas. O sea, que faltó Bruneta, que también podemos decir que jugamos el domingo y tenemos que jugar, jugamos miércoles, muy cerca también el partido, más cuando juegas con un equipo de este nivel. También podemos buscar, pero yo voy a hablar de lo que viene en el campo de juego y no las ausencias ni el tiempo que tuvimos de recuperación. Creo que, como dije, el gol tempranero los hizo crecer a ellos en confianza, en tranquilidad y nos costó a nosotros. Y la verdad que intentamos seguir en partido. Cuando hacemos los cambios rápidamente, que íbamos a buscar ser un equipo más ofensivo. Recibimos el segundo gol y después, bueno, sobre el final quedamos un poco expuestos y llegué al tercero, que fue, este, que creo que yo estaba, ya estaba casi resuelto el partido, ¿no? Cuando nacen el tercero. Profe, hola. Profe Eduardo Ortega de Radio Fórmula. ¿Qué mensaje dará a sus hombres después de este resultado? Ya que el próximo fin de semana viene el WAN, tienen el partido contra el Atlético de San Luis, en donde ellos están buscando la liguilla directa y, pues, ustedes el play-in. Sí, sabíamos. Hoy era un partido atrasado, la tabla se mantiene, nosotros estamos en el décimo lugar. Hay unos cuantos cruces y dependemos de nosotros, ¿no? Ese es el mensaje. Hoy ya estamos pensando en el partido con San Luis, recuperar el gran esfuerzo que se viene haciendo. Con esta seguidilla, lamentablemente, nos toca jugar entre medio, y lo dije antes, no, no estoy hablando por el resultado, que quede claro. Pero nos toca jugar este partido que no fue responsabilidad nuestra entre medio de ninguna final, porque tenemos una final, ¿no? Que vamos a jugarnos prácticamente todo este semestre, ¿no? Bueno, se dio así, y a recuperar a los jugadores, la confianza de siempre, y sabiendo que dependemos de nosotros. Creo que eso es una tranquilidad que tenemos, y, bueno, a jugar con todo el último partido que tenemos. Vamos con una más de este lado, por favor. Muchas gracias, ¿cómo está, profe? Buenas noches, Alejandro Aguirre, Televizón Hasta Acá. Profesión de que de pronto ha sido el fútbol, o los resultados un poco injustos con el Santos, porque ha habido lapsos importantes de muchos partidos en los que ha jugado bien, en los que le han competido a los primeros lugares del torneo, más allá de lo que se ve con Santos, a la América le compiten, a la Tigre le compiten. ¿Ciste que ha sido injusto? Además tiene una líder de goleo, al que para muchos es el mejor jugador del torneo, como Brunetta. ¿Ciste que ha sido injusto el fútbol con Santos, o los resultados? Hoy fue justo. Hoy, no tengo duda. Hoy tenemos que ser sinceros, lo dije, ¿no? No por la pregunta que me estás haciendo. Pero sí, si miramos un poquito hacia atrás, yo creo que hoy nos sentimos superados por primera vez. porque después empezamos a mirar todos los partidos y quizá hay algún partido puntual que, bueno, que hemos perdido. Nos toca perder con uno menos con León. Competimos de visita. Creo que el equipo estuvo a la altura de Tigre, estuvo a la altura de América, que son los equipos que están arriba. Y así no ha pasado. Por diferentes motivos, bueno, no. Sentimos que sí, que podemos un poco más. Pero bueno, eso también es volver a poner excusas y no ver la realidad. Esta es la realidad que nos toca. Tenemos la posibilidad de poder lograr la clasificación el sábado. Y lo que pasó antes, es un tema que, bueno, nadie se puede hacer ustedes. Nosotros, de lo que pasó antes, intentamos mejorar. Y creo que el equipo ha tenido un crecimiento independientemente, bueno, del partido de hoy, que no hicimos de los mejores partidos. Pero sí, en líneas generales, creo que el equipo ha competido. Y, bueno, ojalá que terminemos, creo, en el lugar que merecemos, que es clasificando a la liguilla. Concluimos atención a medios. Que pasen muy buena noche. Gracias. 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 Súper. Bye. Y Carlos Acevedo pide confianza en el reemplazo de Juan Bruneta contra Rayados. La victoria por 3-1 sobre el Toluca el pasado domingo le dio bastante vida a los de la comarca. Tanto así, que dependen de sí mismos para ir al play-in. Y ganando sus dos partidos y la combinación de otros resultados, podrían irse directo a la fiesta grande. La mala noticia para los de la comarca es que en ese partido no podrán contar con Juan Bruneta, el orquestador en el medio campo, Albiverde, quien está suspendido por haber acumulado 5 tarjetas amarillas, mientras que Duván Vergara es baja por lesión. Del otro lado, Pedro Aquino reaparece tras cumplir el partido de suspensión por la misma situación. Otro tema del que se está pendiente es lo que respecta a la disputa del título de goleo, donde el santista Harold Preciado marcha como el líder con 11 tantos. Así que tratará de separarse un poco más de sus inmediatos perseguidores, que son Carlos González de Xolos, André Pierre Guiñac de Tigres y Ángel Sepúlveda con 9 cada uno. El capitán de Santos, Carlos Acevedo, manifestó a su llegada a Monterrey, que este partido representa una oportunidad importante. Sabemos que estos dos partidos restantes son vitales para nuestras aspiraciones de clasificar a Liguilla, y sabemos también lo que representa venir a jugar acá a Monterrey, por lo que estamos con muchas ganas de hacer un buen juego y llevarnos los tres puntos a la laguna, expresó. Acerca de los últimos dos enfrentamientos de la fase regular, indicó que no hay mañana para Santos y deben de ser conscientes de ello, pero también tenemos la motivación de que la clasificación depende de nosotros, de lo que hagamos el día de mañana y también en San Luis. Tenemos todo que ganar, estamos muy concentrados, están las dos últimas oportunidades y hay que aprovecharlas al máximo. Acerca de la baja de Juan Bruneta por acumulación de tarjetas, el guardameta admitió que es muy sensible. Considero que Juan Bruneta ha sido el mejor jugador del torneo, y es una parte muy importante en nuestro ataque, junto con Harold Preciado, pero se abre una oportunidad para la gente que viene trabajando detrás. Hay muchos elementos con calidad que pueden entrar. Sabemos de la importancia que tiene Juan en este equipo. En este torneo, sin duda, ha registrado muy buenos números. El partido de mañana también será para él, porque queremos que el mejor jugador del torneo, Bruneta, y el mejor goleador del torneo, Preciado, estén disputando la liguilla. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.